Bueno, buenas noticias, buenas noticias, saludos al equipo, saludos al equipo. Mira, aquí estamos en una extraordinaria mesa de trabajo, aquí está el presidente de Hidro Bolívar. Buenas noticias para el Estado de Bolívar. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Bueno, vamos a enviar a preparar 13 motores y 20 bombas para aumentar el caudal, el suministro de limitar líquido a Ciudad Bolívar. Mi querida Ciudad Bolívar, por allá trabajé unos cuantos años. Danos un mensaje. Saludos al gobernador. Estamos, gobernador Lucha, presentando los proyectos que ya habíamos comentado. Y bueno, ya vamos a Angostura y Lorinoco a transformar para que le pueda llegar el suministro de agua a las 24 horas de los sectores, como lo habíamos hablado. Bueno, y esto es otra, aparte de la evaluación que estamos haciendo. Sí, de San Félix. Pronto va a venir una noticia, San Félix también lo evaluamos. Así que nosotros seguiremos avanzando. Un saludo aquí, mira, todo el equipo de trabajo, el equipo de Hidrovela, viceministra, políticas públicas. Nosotros venceremos.